Si no creyera en la locura De la garganta del cizonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Y que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un amasico hecho de puertas y tendones Un revólpico de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandones Que lucecitas montadas para encerra Que cosa fuera corazón Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un fervidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dios en el ocaso Un vino herpido con trato y lente Que cosa fuera corazón Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera corazón Que cosa fuera la masa sin cantera Que cosa fuera la masa sin cantera Han pasado 40 años Y sus canciones son igualmente útiles La gente agradece mucho Que los probadores, que los artistas Vayan a su lugar Es la primera vez que llevamos Nuestro arte, nuestra música A estos lugares A los lugares donde casi no se llega Lo que siempre tiene que ser A mi modo de ver, a mi juicio Es buena música La buena música siempre tiene la posibilidad De conmover y de llegar a los demás Es una forma de ser consecuente También con lo que uno piensa Y con lo que uno, en lo que uno cree y hace Es otra manera de estar, Silvio Donde siempre ha estado Entre la gente Esto surgió Porque efectivamente Un día me tocó a la puerta De un policía, de un capitán El hombre ahí se rascaba la cabeza Y yo, mire, yo lo que quiero Es que usted vaya al barrio Que yo atiendo Y que haga un concierto allí Y le dije que sí Yo no pensaba Dedicarme a cantar Yo empecé a hacer canciones Porque me gustaba la música Y tenía una guitarra Y estaba muy aburrido En el ejército Y cuando mis compañeros se acostaban Yo cogía mi guitarra Me deslizaba Sin zapatos Para que no me vieran Por una ventana Que tenía que tener mucho cuidado Porque era de esas ventanas Que se levantan Y que se apoyan como un palo O sea que tenía que coger Poner la guitarra del otro lado Para que no sonara Que no se cayera En fin, quitar el palo Salir, volver a poner el palo Cuidado, no darle una patada a la guitarra En fin, era toda una operación De concentración Y luego deslizarme Pasar algunas postas Que estaban de noche Aéreas Y irme a dos o tres kilómetros De distancia A tocar la guitarra Cuando me desmovilicé Tuve un periodo de tiempo ahí En que estaba como en tierra de nadie No tenía trabajo Y en mi casa me apuraban un poco Para que trabajara Porque más que nada Bueno Hacía falta Es que hacía falta Pero también por aquellas cosas De Esas cosas de los pueblos de campo De que no hubiera un vago en la casa Entonces Entre otras razones Por esas yo tenía muchas ganas De irme de mi casa Porque el que compone Necesita ocio Necesita tiempo Para madurar ideas Y para Y para pensar en cosas Que otras personas no piensan En los años 68, 67, 69 Es que empieza a conocerse Realmente este tipo de De canción Aquí en la En la ciudad Sobre todo en la ciudad de La Habana Y a partir de un programa Que también se llama Mientras tanto Que Silvio tiene en la televisión Ahí empieza uno A ver ese personaje A ver ese hombre Que joven Se está manifestando Como uno quiere Que está haciendo cosas Que a uno le interesa Lo que está diciendo Que se identifica Un poco Con un lenguaje diferente Al que estamos acostumbrados A estar oyendo En la tele En la radio En todas partes Hay un grupo Que dice Que lo haga reír Dicen que mi canción No es así Juvenil Que yo no me debiera Poner a cantar Porque siempre estoy triste Yo me desmovilicé El lunes 12 de junio De 1967 Y debuté El martes 13 de junio De 1967 Un poquito violento Salir del ejército Y el otro paso Darlo Ante las cámaras De la televisión Te puede llevar A los electroshock Un poquito de duda Miren que decir eso Con tanto motivo Para preocuparse Como él Hay un grupo Que dice Que lo haga feliz Que me vira la espalda Y se pone a reír Yo no puedo vivir Fácilmente Sin ver Que suceden mil cosas Tan tristes Un día yo me iba Me acuerdo Como si fuera ahora Estaba bajando Las escaleras De los estudios Y vi Subir a Omara Mirando para los escalones Venía con Alguien al lado Y cuando ella subió La vista que me vio Se sonrió Y en la manera En que se sonrió Y miró al muchacho Yo dije Ese es Pablo Fue un momento Tan especial para ellos Para mí me parecía Que era lo más normal Porque más o menos El tipo de canciones Las motivaciones Y las tenía Pablo también Y entonces Dice él que yo fui La que los puse a los dos Para conocerse Porque tenían Tenían una misma expectativa De lo que es la música Los textos Y era Pablo Nos presentaron Ella nos dejó solos Y nos sentamos en un estudio En dos sillas Con una guitarra Y empezamos a cantarnos Y se conocieron Y para mí Era lo más importante Porque eran jóvenes Que traían nuevas Maneras de hacer la música Eso fue muy lindo Y ya los dejé en eso Y bueno Ya se conocieron Eso fue para mí Un momento muy especial Así surgió Una amistad Que para mí Fue más que una amistad Fue Otra forma De aprender Ciertas cosas A través de la musicalidad Excepcional De Pablo Melanés Y empieza uno A perseguir un poco Los lugares Donde puede encontrarse Pablo, Silvio y Noel En cualquier orden Silvio, Pablo, Noel Noel, Pablo, Silvio Noel, Nicolás Éramos Bueno Sangre nueva Veníamos a romper Esquemas Como hacen Todas las generaciones No es nada nuevo Ahora lo hacen también Y lo van a seguir haciendo Silvio empieza a hacer recitales En esa época Y la gente va Y se colma de gente Y de gente Sin promoción ninguna Porque no existía En aquel momento Ningún tipo de difusión Para esa Para ese tipo de canción Que está surgiendo Que está Que está en la calle ya Teníamos contradicciones Con la burocracia oficial Con la burocracia oficial Y con algunas cosas Que estaban pasando Pablo estuvo en la UMAP Las unidades militares De ayuda a la producción Bueno, ahí ocurrió Como una deformación De todo Por prejuicios En esa época Todavía Se pensaba Por ejemplo Que la homosexualidad Era un problema Médico Que era un problema De hormonas Y de no sé qué rayos No se creía En la actitud sexual De Lucero Todavía La conciencia universal No había llegado a eso Y entonces No, pues a esta gente Nos vamos a enderezar Lo que necesitan Es trabajo No sé de cosas Y ahí empezaron A cometerse Algunas barbaridades Había muchos prejuicios Con el pelo largo Con todo lo que pareciera Medio hippie Proveniente de fuera Sobre todo De los Estados Unidos Había mucha vigilancia Y mucho extremismo Con él Afortunadamente Fuimos a aprender Y era otra cosa Iba por otro lado Lo de ser o no revolucionario No por como tú te vistieras O como tú lucieras Todo eso Es una cosa externa Lo de ser revolucionario Era algo más profundo Era en definitiva Era una decisión Mucho más trascendente El día en que Así a nivel personal Uno dice Realmente Todo lo demás Es mucho más importante Que uno solo Ese día En que uno es capaz De actuar así Yo creo que crece Como un ser humano Este grupo De trovadores iniciales Que se le llaman generalmente Los fundadores De la nueva troja cubana Con Noel Con Pablo Con el propio Silvio Son las tres figuras Que por supuesto Siempre se citan Se da esta relación Con la poesía A través Sobre todo de Silvio Pero también de Pablo Y de Noel Y de ahí los acontecimientos Se van desarrollando Con un ritmo Vertiginoso De verdad yo lo veo Ahora yo digo Caballero Yo me desmovilicé En junio Del 67 Y el 18 de febrero Del 68 Ya estábamos reunidos Pablo, Noel, Vicente Martín, Eduardo Haciendo el concierto Aquel en Casa de las Américas Y ya éramos una corriente Éramos la nueva trova Estaba surgiendo Qué cosa, ¿no? Casa de las Américas Nos quería invitar A conmemorar El primer aniversario De aquel encuentro De la canción protesta Que se había hecho En febrero del 67 Me acuerdo Lo primero que le pregunté A Pablo fue ¿Y cuántas canciones Protesta tú tienes, mulata? ¿Y qué es lo que vamos a cantar? Bueno, pues lo que cantamos siempre Los sitios es un lugar muy duro Yo creo que tiene que ver También un poco Con estar en el centro De la metrópoli Donde las dificultades Son incluso más fuertes Y donde la solidaridad Es menos Le he preguntado A mi sombra A ver cómo ando Para reírme Mientras el llanto Con voz de templo Rompen las alas Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como me llanto Y me he callado Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir El porvenir En cualquier Cerpa del mundo En cualquier calle Esto está movido Por una idea De dar cariño De dar amor A través de la música Y eso siempre Es bien recibido O sea Con sus particularidades En cada lugar Porque la gente Es diferente Y las realidades De la gente También en los distintos Barrios son distintos Hay personas Que no tienen 20, 30 pesos Para ir con su familia A Carlos Mar O a un teatro Para verlo O poder No sé Justamente por eso Venimos Y hay tremenda aceptación Esa es la mejor parte Y lo que lo hace Más emocionante Que te encuentras Gente de todo tipo Gente que Con su actitud Te das cuenta Que no es El público Que está acostumbrado A ir a los conciertos De Silvio Es un proyecto Para mí Una dimensión Sobre todo humanística Muy grande Lleva Es un modo De llevar la cultura Esta cultura tan elevada Que Silvio propone Llevárselo a la gente A la puerta de la casa Por cualquier casa Sin duda Silvio Fue un detonante Universalmente hablando Sobre todo en lengua española Fue A nivel mundial Un ejemplo Del cual Colegas Y amigos comunes De muchos países Se han confesado Influidos Nos conocimos Nos conocimos otra vez De cintas de casete Por medio De unos Amigos comunes Unos en los que fueron Y vinieron Con bastante frecuencia Y me trajeron Unas cintas De Silvio Y de Pablo Y de algunos otros Componentes más De la nueva trova Y me quedé absolutamente Conmovido Y sorprendido Por aquellas canciones Porque Me sentía muy Muy vinculado Aquellas canciones A la manera de hacer A la manera de contar Y en cuanto a contenidos También Me sentí muy Muy hermanado Con los autores De aquellas canciones Yo conocí a Silvio Hace muchos años En Argentina Silvio estaba prohibido Por supuesto No se podía oír De ningún lado No se podía comprar Un disco No se podía Oír en una radio Quizás muchos detenidos La gente que desaparecieron Que fueron torturados A lo mejor fue porque Encontraron Un disco de Silvio En su casa Yo vengo De una familia Y de un grupo Donde escuchar a Silvio Era uno de los peores delitos En Guatemala Te podía costar la vida Tener un cassette de Silvio Era algo clandestino La guerra de Vietnam Un poco que convencía A todo el mundo De que no había Otra forma de librarse Porque cuando terminaran Con Vietnam Le iban a meter mano a Cuba Y a todo lo demás Luego ocurrió Lo de Chile Nos ratificó Más todavía Que por las vías De las urnas No se podía llegar A nada Los golpes Militares En América Latina Argentina Uruguay Brasil Realmente La perspectiva que teníamos Nosotros como jóvenes Es que había que hacerse Mitad lo que uno fuera Y mitad soldado Soldado Un gran abrazo Solidario Latinoamericano Con el pueblo de Chile Y una gran felicitación Entrañable Por la democracia Te molesta mi amor Mi amor Te corren tú Y mi amor Es honrarte En el viento Te molesta mi amor Mi amor Sin antifaz Y mi amor Es honrarte En paz Entonces El sentimiento de solidaridad Estuvo muy fuerte en nosotros Nos hizo tomar conciencia De que solos No éramos nada De que había que unirse Surgió la idea De que De que unidos Éramos más fuertes Te molesta mi amor Mi amor desolvidó Y mi amor Es un arte Mayor Mi amor Es mi prenda Y mi cantar Es mi extensa Morada Es mi espacio Sin fin Mi amor No precisa fronteras Como la primavera No prefiere partir Mi amor Hubo como un redescubrimiento De ellos Desde aquí A partir de ver Que en la Argentina Todos esos años anteriores Como sucedía en Chile Las canciones de Silvio De Pablo De La Nueva Troja Fundamentalmente De Dios Los llevaban los muchachos En casetes En casetes Que te podía costar Castigo severo En el caso De esos países Por las situaciones Histatoriales Y todo eso Y que De pronto Allí se le descubría Yo la primera vez Que me di cuenta De que mis canciones Podían trascender Las fronteras De mi país Estaban textos De mis canciones En primera plana A partir de ya A los 80 Fue el boom El boom No solamente Cuba Eso venía caminando Y ya se hicieron Mundialmente conocidos Sobre todo En Sudamérica Y después En el resto de Europa Y llegar a eso A esa cosa Fuerte Tremenda Que es España Y de pronto Ven que te hacen caso Los españoles Y las españolas Es fuertísimo eso Había una avidez Por escuchar Canciones distintas Canciones Que hablaran De otras cosas Canciones Que te descubrían Mundos distintos Emociones Sentimientos Ideas Reflexiones Distintas Yo creo que tuvo Mucho que ver Ese florecimiento Esa espuma Con la caída Del franquismo Sin duda Como hubo también Una espuma Ideológica En ese momento Política En que se Se empezaron A legalizar Partidos Que eran Ilegales Empezaron A verse Banderas Que tenían Que estar Escondidas Y todo eso Creó Un ambiente Libertario Un ambiente De De futuro Que el peso De la realidad Española Y de cómo Se fue Acomodando La realidad Española Fue apagando Esa sensación Que hacía posible Que se cantara La utopía Con la fuerza Que se cantó En aquellos años Es lo que me parece a mí Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo de que Y desapareció Cualquier información Bien la voy a pagar Las flores que dejó No me han querido hablar En la jata Yo vi gente Con mucha energía Y gente Muy transparente Con Mucha claridad Con Muchas ganas De disfrutar De ese acontecimiento Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe De él De fuego Información Si en mi luz Un millón Yo pagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Cuando ayer Se fue Y me iré El año anterior Yo me lo había pasado En la guerra de Angola Cantando en los frentes De combate En Angola El salto De un año Al otro De una experiencia A otra Era como para Volverse loco También Sin yo vivía Intensamente Todo Todos Los amigos Las mujeres Las ocasiones Los eventos Todo Él ha sido un hombre Que ha vivido Muy intensamente Su vida Y lo que ha hecho En todos los sentidos Se dijo Varias veces Que la nueva trova Además de una Corriente musical Fue también Una actitud Ante la vida Aparte de haber Escogido Nosotros Cada uno Individualmente Como personas Que íbamos a ser Quien queríamos ser También la realidad Nos invitaba Esta humildad De Silvio Es contestataria Es un poco Respuesta A esa supuesta Estrella Refulgente Que es el artista Famoso En fin Incluso la palabra Los famosos No hay ninguna Pretensión En absoluto De 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 ser famoso De ser célebre Yo creo que Ni Silvio Ni yo Ni nadie Mínimamente normal Tenga ninguna intención De ser famoso Eso no se me ocurre Ya no como artistas Que artistas Uno primero es persona Y después es artista O carpintero O camarógrafo O lavaplatos Se siente Pertenecer A una sociedad Es uno De los miles Y luego Es el que se encarga De hacer canciones Para esos miles Y las hace Lo mejor posible No sé Si me explico Con la pregunta Pero es así Silvio Está en En la realidad Y no Y como Sale de Esa realidad Y siempre ha tenido Un compromiso Y lo sigue teniendo Con su realidad Y con la realidad Del mundo Silvio vive en este país No vive en otro Él tiene su realidad Y como ser humano Inteligente Como ser contemporáneo Mira lo que sucede En el mundo Y también habla Y opina Pasarse La mitad de tu vida Calentando un cubo de agua Para bañarte con una latita Y llegar a un hotelazo Y que te caiga un chorro De agua caliente Solo eso Eso es muy corruptor Ojo Y por ahí va allá Empieza a sacar cuenta Quizá cuando existían Las dos fuerzas Una con sus mentiras E hipocresías La parte del campo socialista Me estoy refiriendo Como la posibilidad De que había un ensueño Una meta vida Que alcanzar Y al eliminarse Esa parte Que ya sabemos Todos los efectos Que tenía O los estamos averiguando Todavía Lo que queda es El desierto puro y duro Esta es la hora De los mameyes Y aquí es donde Hay que demostrar En realidad Lo que somos ¿No? Yo no sé Lo que es el destino Caminando fui Lo que fui Hay a Dios Que será divino Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Yo quiero seguir jugando Lo perdido Yo quiero ser a la surda Más que diestro Yo quiero hacer un congreso De unido Yo quiero rezar a fondo Un hijo nuestro Dirán que pasó de moda La locura Dirán que la gente es mala Y no merece Más yo partiré Soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Hay a Dios Que será divino Yo me muero Como viví 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 Como viví Yo me muero Como viví Como viví En medio De Nuevo Edado En medio Del municipio Plaza Cerca De la Plaza De la Revolución También se encuentran Realidades muy duras Eso de mezclarse Con el pueblo Con los públicos Estos o aquellos Es tan necesario Para ese termómetro Que necesita el creador Para viabilizar su camino En esta realidad compleja Y la de Cuba Cuba no es un paseo Silvio tiene una enorme trayectoria Pero va ligero por la vida Porque no se echa su trayectoria a cuesta Todos los días se levanta Como una persona que va a buscar nuevas cosas Ese enfrentarse con el universo así Como un joven Es lo mismo que hacemos jóvenes Es auténtico Es él Nació con Su nombre Su apellido Silvio Rodríguez Y que se muera Lo más tarde posible Que al día que se muera Se morirá como Silvio Rodríguez No habrá cambio Ni de nombre Ni de apellido ¿Comprendes? No son cualquier barrio Son los barrios Más necesitados Son los barrios Donde hay más problemas De todo punto de vista Son los que uno siente Que más Lo reclaman Reclaman lo que uno puede dar Que es Canciones Se han acercado a estos barrios A entregar A entregar emociones Que al final es la función del arte Él debe disfrutar muchísimo Con esos conciertos Porque es compartir esas canciones Con la gente de verdad Con la gente Que la puedes tocar Y la puedes hablar con ellos Es parte de su carácter Y de su indagación Como comunicador Pero eso no empieza Tan pronto Un año y tanto antes Él estuvo en las cárceles Y tampoco comenzó en las cárceles Comenzó 40 años atrás Cuando tomó un barco pesquero Y se pasó medio año En un barco pesquero Conviviendo con pescadores Casi analfabetos Es un trabajo social Es un trabajo humano Es una cosa bella Y a mí me gusta hacerlo Y de esta En otras cosas Más o menos Pero no Con Silvio Rodríguez ¿Comprendes? Si no vives Un concierto En los barrios Si no te Te tomas el trabajo Tal vez De salir De tu círculo De café De discusión Vacía Y palpar la realidad No lo vas a entender Muchos de los barrios A los que estamos asistiendo Son barrios Bastante invisibles Incluso dentro de La Habana Estuvimos en Cocosolo Por ejemplo Cocosolo La gente lo conoce Por un chiste Pero la gente A veces no sabe Ni ubicarlo Siempre que se hace Una historia Se habla De un viejo De un niño O de sí Pero mi historia Es difícil No voy a hablar De un hombre común Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal De galaxia Es una historia Que tiene que ver Con el curso De la Vía Láctea Es una historia Enterrada Es solo un ser De la nada Y cuando hicimos El primer concierto Y yo llegué Al lugar En que Donde se iba a ser Y vi Como vivía la gente Y lo que había luchado Para hacer Aquellas casitas precarias En que vivían Me di cuenta De que De que ese era el camino Se me hizo la luz En ese momento Y dije Por aquí Tengo que seguir Cantándola a los barrios Y eso estoy haciendo Quizás buscando la vida O buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo se me cante Que fuera adorable O por lo menos querible Besable Amable Que vas a otro país Y no te esperas Que la gente Se sepan Tus canciones Siempre que se hace Una historia Y tú ves de pronto Un estadio Que hablas de un viejo De un niño Eso da un poco De susto Él descubrió Que las minas Del rey Salomón Se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente Como pensaba la gente Pero las piedras son frías Y le interesaban Calor y alegría Las boyas no tenían alba Solo eran espejos Colores brillantes Y al fin bajó Hacia la guerra Perdón Quise decir a la tierra La tierra Esto es Ojalá Aquí trabajamos nosotros El estudio Ojalá Desde el triunfo de la revolución No se habían construido Estudios de grabación No había opciones Entonces es muy duro Que no haya opciones Tiene que haber opciones Para que la suciedad Se desarrolle Para que florezcan Otras cosas Aquí hay cosas Que me han entregado Aquí dentro hay guitarra Y cinta Guardada Aquí tienen a Patricia Y a Manuel Alejandro Que son los que están haciendo Ahora su ron Del aprendiz Para que todo esto Tenga sentido Para que todo esto Tenga realmente sentido Yo tengo que Que transformar esto En algo concreto Tengo que dejar Algo hecho Concreto Construido No pueden ser solo Canciones Que la gente cante Llegó un momento Que uno Hasta cuestiona eso Dice Pero lo único Que uno va a dejar Son canciones No una cosa Que le pueda servir A los demás Más A gente como uno Incluso En fin Todo eso Era la matraquilla Que yo tenía dentro Y acá está el estudio Que como verán Es una cosa Ínfima Porque fueron dos cuartos Que unimos De una casita Muy pequeña Esto es el estudio Ojalá El gran tesoro De este estudio Es este piano Tres Tres cuartos Estengo Y Anzón Que trajimos De Hamburgo Tuvimos que romper Una pared Del segundo piso Para meterlo Para que cupiera Lo metimos Sin piernas Y ha sido Un trabajo Acucioso De mucha precisión Para meter Como decimos Nosotros los cubanos La Habana En Guanabacoa Yo creo Que uno De los propósitos De ojalá No solamente Grabar su música Y haber hecho Su trabajo Sino más que nada Haber hecho Una institución cultural Que apoye Y que Hasta financie Proyectos De diferentes artistas Que él crea Y que crea Que es un aporte A la cultura Estamos digitalizando No solo Las canciones Del barco Sino digitalizamos También Toda la música De él Que tenemos aquí Achivada Y también Que hay en otros lugares Que nos han ido trayendo Nosotros La hemos pasado A formato digital Para no perderla Por ejemplo Ojalá La primera versión Que grabé De Ojalá Ahí está Acabada de hacer En el Playa Girón Esa es La Grabación Original De Ojalá O sea Cuando hice Esta grabación Acababa de hacer De escribir La canción Te trajésimo tercer producto Te trajésimo tercer producto Tal cual Se la compuse A Emilia Sánchez Una amiga Filóloga Filóloga Una filóloga De Camagüey Ya está jubilada Amiga de toda la vida Había sido novia mía Cuando yo estaba en el ejército A los 18 años Cinco años después Le escribí esta canción Que cosa Eso está tal cual Lo rescatamos De una cintita de casete Porque yo creo que Lleva a haber Una grabadurita de casete De las primeras primeras Que se hicieron Una filip Ni tocarte Ni tocarte Ni tocarte Ni tocarte Él tiene muy bien concebido Lo que él quiere decir Yo creo que él es una persona Muy segura A la hora de De su obra De definir su pensamiento Su propósito A la hora de hacer una canción Las ha hecho con afán Con cariño Y con talento O sea, eso quedará Es un patrimonio Es un Es Es un regalo Que hace No solamente a los cubanos Sino a la sociedad entera Al ser humano Cuando yo hice mi primer disco Yo tenía cientos de canciones hechas Un trauma Un trauma Un trauma Porque tú tienes que escoger Diez o doce canciones De De trescientas No puede ser No puede ser Igual le pasó a Pablo Igual Y nos pasó todo Nos pasó todo Empezamos muy tarde Empezamos muy tarde A grabar Afortunadamente No a cantar Silvio junto a Pablo Y también a Mirané Marcaron Una Pusieron un muro ahí Dijeron De aquí en adelante Pasó algo distinto La canción se Cambió La poética fue distinta Las temáticas que abordaron Las preocupaciones A las que se refirieron Cómo ellos enfocaron Y vieron la realidad cubana Y lo supieron decir A su modo Fueron cuestionados En su momento Silvio fue cuestionado Decía Si me dijeran Pide un deseo Referiría a un rabo de nube Cuando conocí a Pablo Me di cuenta De que De que uno Además de Expresarse Podía expresarse Muy de su propia manera Que había una forma De personalizar La expresión Yo creo que eso fue Lo más importante Que yo aprendí De Pablo O sea Lo característico De su expresión El mundo personal De Silvio Aparte de los contenidos En las formas Es Muy significativo En cuanto a que Es inmediatamente detectable Ha creado escuelas Muchísimos Intérpretes Y cantantes Que Escriben Y componen Un poco a su manera Le he preguntado A mi sombra A ver cómo ando Para reírme Mientras que el llanto Con voz de templo Rompe la sala Llegando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperada Y escucho entonces La tierra llora La era está pariendo Un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo Pues se cae El porvenir A cualquier selva Del mundo En cualquier calle En cualquier calle Déjame explicarte Nunca se me ocurrió Que yo pudiera Interpretar mis canciones Las interpretaba Porque Para darlas a conocer Para mostrarlas Yo no sabía Escribir música Y entonces Bueno Las tocaba Las acompañaba Y las cantaba Nunca Jamás Me pasó por la mente En ser yo El intérprete De mis canciones Y Si bien Por un lado No No había pensado En En interpretar Había también Algo de fascinante En En hacerlo Y yo Tenía 20 años Y Es como El cuento De Cenicienta Casi Silvio puede tener La voz Que quiera La menos La máxima Pero como él Dice sus cosas No la dice nadie Él es Único En su forma De interpretar No Lo que hago Es Concebir Músicas Primero Cosas Que se me ocurren Tocando la guitarra Y que generalmente Me ocupo De ponerle Texto Después Casi nunca Tengo tiempo De Consumar En el hecho Ahora compongo Cuando tengo tiempo Ya a estas alturas De la vida Si la panacea Fue aquel momento En que tenía Todo mi tiempo Para componer Ahora vivo Como en la antípoda De aquello Ahora no tengo Ningún tiempo Para componer Entonces Soy como una especie De ladrón De momentos Y cada vez que tengo Un segundito Me escurro Hago una travesura Y Después Me dedico A A vivir Y a esperar A tener Tiempo Para terminar Si yo Cuando me votaron Del ICR Llego a creer Que yo soy Más importante Que la revolución Me hubiera ido Pero ya yo tenía Muy claro A los 20 años Que mi país Era mucho más importante Que yo Entonces se trata De De no olvidar eso Y es algo Que he tenido La suerte De poder constatar A lo largo Y lo ancho De toda mi vida Que mi país Es mucho más Importante Que yo No se viene aquí Atraer La cultura La cultura En su sentido Más amplio Más abarcador Y más profundo Y hasta aquí En la manera De caminar De bailar De mirar O de hacer el amor En todo lo que En todo lo que genera La gente En su relación Con los otros Con el entorno O con el mundo A mi me parece Muy coherente Yo no entendería A Silvio Si no hiciera esas cosas Es muy coherente Con su manera De entender Que es La canción popular Que es la poesía popular Es Tener contacto Con la gente No con las Tiendas donde se venden discos Sino con la gente Es importante Tener memoria Es importante No olvidar De donde se habilió uno Es importante Saber Haber visto Con el entorno